La Fundación Tecnológica Rural Coredi abrirá dos técnicas laborales en el municipio de Sonzón. Se trata de las técnicas en mantenimiento y reparación de motocicletas y en electricidad residencial. Coredi además de la oferta educativa rural, donde el bachillerato rural también tiene en la sede central la Fundación Tecnológica Rural Coredi que ofrece programas técnicos laborales aprobados por la Secretaría de Educación Departamental y ahorita tenemos la posibilidad de hacer estas ofertas educativas aquí en el municipio de Sonzón, en nuestra sede de Coredi. La oferta como tal de la Fundación Tecnológica Rural Coredi es para toda la población del municipio de Sonzón, urbana y rural. No tienen que ser efectivamente los egresados de Coredi, sino que es para toda la población del municipio de Sonzón, tanto urbana como rural, de manera que bienvenido. Son unas técnicas muy buenas que sé que van a permitir a nuestra comunidad ofrecer estos servicios de técnico laboral en reparación de motocicletas y técnico laboral también en instalación de redes eléctricas a nivel residencial. Para tratar los diferentes temas relacionados con el ingreso a estos programas, se tiene programada una reunión informativa para el próximo viernes 17 de noviembre a las 10 de la mañana en la sede de Coredi, ubicada en la carrera séptima número 1121.